Superhéroes, celebridades, magia, fantasía, decenas de hombres arañas y otras tantas mujeres maravillas. Las convenciones de cómics están repletas de sorpresas y diversión y la Paradise City Comic Con de Fort Lauderdale no fue la excepción. Se trata la convención de ciencia ficción, juegos de video y films más grandes e importantes del sur de Florida. La misma se llevó a cabo en el centro de convenciones de Fort Lauderdale, donde cerca de 20.000 fans se reunieron para rendirle culto a la cultura geek e identificarse sin correr el riesgo de ser censurados. La nostalgia, hay mucha gente que vive, que han pasado momentos muy agradables, digamos, con los personajes y por eso siguen frecuentando a convenciones y lugares así, aparte los hace jóvenes de vuelta. Hasta Eddie Monster no explicó el porqué su legendario show Los Monster sigue vigente entre sus seguidores después de tanto tiempo. Para conocer más sobre la Comic Con de Fort Lauderdale, visite el sentinel.com. Reportó Aurelio Moreno.